Música Muy bien compañeros, tanto tiempo, tanto tiempo chicos, echaba muchísimo de mano, estamos nuevamente en ingreso World 4 chiquillos Vamos a darle con todo nada más, estamos algo frío, estoy abrochando el tiempo ya que no teníamos mucho tiempo para Perdón, uh, ahí nos llevamos primero, no tenía mucho tiempo para grabar porque por cosas no de trabajo y cosas así, bueno no tenía mucho tiempo, oh, no, está con una retro ahí Oh, oh, para dónde venía, venía por un libro Bien, empezamos bien al menú Ya no hay nadie Eh, pues hecha de menos también grabar Llevo, ¿cuánto tiempo? Lleva como dos semanas ya sin grabar nada así que Estoy grabando lo primero nomás, a lo que salga ya para poder subir algo, dije yo, porque si no, bueno Se me van a enojar, se me van a enojar Oh, no, no, no A ver si me tiene No, usted me va a bajar Se lo cargarán Bueno, compañero, se cargó los dos No Maxwell, 1472 Voy por 100 Ahí estás Me quedo más cargadito ahí Oh, tengo, ah no, es mi compañero No Bueno, tengo dentro la espalda Tengo otro Oh, estuvo bueno eso Pensé que me lo llevaba en algún momento, pero no alcance ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? No No, acá viene otro para B No 50 de daño en dos golpes lo menos Sí, sí, estuvo mal Uy, no reaparezco más Más encima Más encima, a ver, queda Zoom Backsprint que hace nada Ahí al suelo y después Ivo Fer... ¿Cómo se llama? Ivo Ferrari 2010 A ver qué está haciendo Ivo el último carrer Vamos, compañero, que se puede, viene uno al fondo ahí Arriba también, viene uno por arriba y otro por abajo Miren, los tres Que decide, mmm, se lleva uno, se lleva al segundo, la hace, sí, no, está muerto, está muerto Hemos perdido la primera parte Uy, ojalá es que podamos remontar ahora O si no está bien, que va a llegar hasta aquí Nada más Ufff Recuerden, chicos, que si les gusta este video entre el comentado de Gears of War 4, chicos Que suscríbanse al canal Ehm, déjense su manita arriba, su comentario loco Pongan su campanita ahí, que le haga tiglin Para que le hagan tiglin Uhhh, no, 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 lo fallé No, hay uno arriba Falta uno, sí Arrancó abajo Nooooo ¿Cómo no lo vi? Ese era el tío que yo venía siguiendo, yo no lo vi Pase por al lado y no lo vi O Muerto Está súper apretada la pastilla loco, vamos a poner, bueno vamos ganando ahora por una leve ventaja pero un descuido no viene el otro par cortado no no quería saltar hacia adelante si yo lo único que quería era pegarme a la pared ya muerto no alcanzé a disparar loco que dije yo un pequeño descuido y vamos perdiendo por uno por uno por uno ahora no podemos perder no podemos perder se nos puso cuesta rica no este no se cae ya no nos quedan más reapariciones no hay uno que está cambiando a la espalda bueno creo que hasta aquí nomás llegó este gameplay chiquillos bueno era nada más para subir algo cortito chiquillos a ver qué pasa aquí con nuestros muchachos vamos a ver en una vez nuestros compañeros se dan la vuelta pero no creo bueno voy a aprovechar este momento para decirte que voy a dar gracias más que nada por el apoyo que he tenido en los últimos videos también porque considero que han subido un poquito aunque es poco pero se agradece un montón para mí es como si fuera un millón un par de visitas subir de 100 visitas para mí teniendo menos de 90 suscriptores eso es para mí un logro así que agradezco a esas personas aunque no sé quiénes son pero muchas gracias chiquillos si les interesa sigan viendo nuestros videos y recuerden suscríbanse al canal dejen su comentario loco dejen su bonita ría y activen su campanita chiquillos y nada chicos se despieren de ustedes ahora sí su amigo Chile me soy hasta luego chiquillos se los veo para el próximo gameplay comentario